Creo que ha sido una pretemporada bastante intensa. Hace tiempo que no ha sido una pretemporada como la que estamos haciendo hoy en día, que es día de arena, día de golf y también mucho fútbol. Creo que hace 10 años que no hacía algo parecido y estoy bastante contento, con muchas ganas de que este torneo sea mucho mejor que el pasado y así va a ser. El fútbol es mi pasión, es todo, pero en la casa lo que más me gusta es ver series, películas, soy fanático de las series, de las películas, de jugar play con mi hijo, juego mucho Call of Duty, FIFA Online. En 2010, cuando nació mi hijo, creo que ahí fue un antes y un después de mí. Ahí estaba en segunda división un equipo llamado San Marco Arica, que es la frontera entre Chile y Perú, que hay en el límite y creo que ahí toqué bastante bajo en el tema futbolístico y cuando nació mi hijo me dio como un segundo aire y me lo propuse, que iba a dar todo para darle una buena vida a mi hijo, que él pudiera tener todo lo que yo no tuve y creo que ese fue un antiguo después y siempre digo lo mismo, que para mí mi hijo fue lo que me dio un segundo respiro en el fútbol y estoy muy contento de eso. El fútbol mexicano siempre lo he encontrado intenso, de transiciones muy rápidas y creo que para hacer mi primer torneo me noté mucho eso, que de transición hay jugadores muy buenos en todas las posiciones, en especial arriba, que son todos muy rápidos y creo que para mí fue un torneo de transición, creo que este campeonato va a ser mucho mejor en todo aspecto. Estoy muy contento de estar acá en México, que es una liga que yo hace mucho tiempo quería estar. Creo que la llegada del profe fue en un momento justo, que necesitábamos tener a alguien así y ahora que lo conocemos más la pretemporada, más el día a día, creo que una persona que se dedica 100% a esto está bastante dedicada a nosotros el día a día, el cuerpo técnico también siempre está dando un apoyo cuando las cosas, uno está un poco cansado, están ahí apoyando y creo que eso es bastante bueno. No me ha tocado jugar en Tijuana con público y creo que va a ser bastante gratificante para que apoyen, que mis compañeros de acá siempre me dicen que la hinchada de Tijuana apoya bastante. También para de vez en cuando sentir un insulto también, que también es parte de él y también a mí me gusta, así que espero que llegar luego al primer partido y ojalá es que nos toque local y tener un estadio lleno.